Los españoles que trabajen en el Peñón soportarán menos colas a partir de ahora. Tanto los que crucen la verja a pie como los que lo hagan en coche podrán usar el carril reservado para declarar mercancías. Un carril con un volumen de tránsito mucho menor que el resto y por tanto más rápido. También podrán aprovecharse de esta medida los gibraltareños con un contrato de trabajo en España.